¡Muchas gracias! ¡Frenate! ¡Frenate! ¡Por favor! ¡No, te va a pisar! ¡Cuidado para los pies! ¡Por favor! ¡Es cual su sinceridad! ¡Ey! ¡Quítense de ahí! ¡Ya no tenemos para el lunes! ¡Acá! ¿Cuál es la solución? ¡Aquí! ¡Aquí! Disculpen, ¿nos podrías platicar cuál es tu petición? Queremos quimioterapias. No hay quimioterapias para ni infantil ni para mamas. ¿Tú tienes familiares? Mira, Is García. ¡Estamos hartos! ¿Qué piensas de esto? Si yo no tengo quimioterapias, si yo no tengo cáncer y las mamás tampoco, y los niños tampoco, no queremos más gente muerta. ¿Tienes algo infamiliano, Germán? Sí. Y es una lástima. Es una lástima que no nos hagan caso. Que digan que es muy buen presidente. Si está buen presidente, queremos quimioterapias. Tenemos 7, 7, 59 días sin quimioterapias. Estamos hasta el gorro, hasta el gorro. ¿Qué? ¿Quieren matar más gente porque supuestamente ya las compró? Si ya las compró, las queremos ver. ¿Qué? Para el lunes ya no tenemos quimioterapias. Es una vergüenza. ¿Qué familia es tuya? Mi abuela. O sea, no la voy a dejar morir porque supuestamente ya las compraron. Es una vergüenza. ¿Qué piensas de que no te haya escuchado? Supuestamente me ha escuchado, pero siempre hacen lo mismo. Te dan largas, te dicen, sí, ya hay medicamento. Es una vergüenza. ¿En qué hospital se atiende tu abuela? En el general. ¿Qué te dijo el presidente? ¿Supo que hable con no sé quién de tanta gente? Ya ni siquiera sé quién es. Y por poco te pasaba el carro encima.